Vicky Dávila y Miguel Uribe encabezan la intención de voto en la derecha en Colombia para las elecciones del 2026. Según una reciente medición, estas personas se perfilan como los tres candidatos favoritos para la derecha colombiana en las futuras elecciones presidenciales. El líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, la periodista Vicky Dávila y el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, han figurado en la más reciente encuesta de Invalver, con corte al 24 de octubre de este año, sobre las acciones electorales para las elecciones presidenciales de 2026. Aude Vargas Lleras encabeza la lista con una intención de voto del 28,9%, seguida por Vicky Dávila con un 19,6%. La sorpresa es el tercer puesto, ocupado por el senador Miguel Uribe Turbay, quien se posiciona por encima de figuras fuertes del Centro Democrático, incluso de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. La encuesta de Invalver muestra que Uribe Turbay lidera la intención de voto entre los simpatizantes del Centro Democrático con un 15%, superando a María Fernanda Cabal y otros aspirantes como Andrés Guerra, Paloma Valencia y Paola Paloma Valencia. Este estudio también revela que un 36,9% de los colombianos votaría por la derecha, superando a la izquierda 20,2% y al centro 18,7%. El partido enfrenta el desafío de seleccionar un candidato oficial, y los precandidatos están negociando un mecanismo para esta elección mientras organizan poros para darse a conocer en todo el país, según Semana. El expresidente Uribe ha enfatizado en la importancia de estar preparados para ganar, aunque no necesariamente con un candidato propio sino con alguien que represente a Colombia. La encuesta de Cuarumbo refleja que Cabal tiene un 6,4% de intención de voto a nivel nacional, mientras que Uribe Turbay y Valencia cuentan con menos del 2%. Sin embargo, Uribe Turbay es considerado el candidato más fuerte debido a su apoyo entre las élites políticas de Bogotá y su experiencia previa como concejal y secretario de gobierno. Por otro lado, Cabal, conocida por su postura ultraerechista, cuenta con el respaldo del gremio ganadero, y ha consolidado un discurso radical que atrae a las bases del partido. Sin embargo, su alta imagen negativa y su parte de carisma son vistas como desventajas para algunos analistas. La senadora Valencia, aunque más moderada, enfrenta el reto de aumentar su visibilidad a nivel nacional, mientras que Olguín y Guerra parecen tener una proyección limitada a Antioquia, según analistas consultados por semana. El proceso de selección del candidato del Centro Democrático aún está en discusión, con Cabal oponiéndose al uso de encuestas y prefiriendo una consulta abierta en 2026. Uribe Turbay, por su parte, busca evitar demoras en el proceso. La decisión final podría depender de la evaluación del expresidente Uribe sobre quién es más viable electoralmente.